Armamos esta gira, la autogestionamos, nos mandamos correos para todas partes y le echamos pensión al auto y nos fuimos. Y en Valpo trabajamos con una chile que se llama Pia Zapata, también hacen música súper buena para que la busquen. Ella nos organizó, nos consiguió unos tartas para que nos recibieran, ahora nos vinimos para acá, estamos donde estoy a la mía que está por ahí, que nos viene a nosotros. ¡Saludos! Y después el martes nos damos a Valdivia, por si tienen amigos de Valdivia, para que corran la voz y nos ayuden. El jueves estamos en Conce y el próximo sábado estamos en Chilla. Y ahí se nos acaba la gira por el verano, pero teníamos muchas ganas de hacerlo. Yo creo que cuando uno parte en la música, tenéis muchas ganas siempre de salir de gira, es como un sueño. Así que ahora estamos en eso, cumpliendo. Vamos a seguir con otros temitas. Tenemos tres, sí, tres videos que pueden encontrar en YouTube para que nos busquen. Uno de estos temitas está ahí. Y es un tema súper regalón porque en verdad cada vez que lo tocamos, con la gente que de repente nos apaña con las tocatas de Santiago, les gusta harto y les canta harto con nosotros. Así que ojalá a ustedes les guste también y se vayan silbando para su casita. Se me olvidó de este detalle. La canción se llama Rinoceronte. ¡Gracias! 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 Veloce y solitario, sin duda me voy a dar Amamos, si ya nadie nos sigue Dependo de que se me alcanza, nada soy de ti ¿Por qué se escapa la luz si no puedo ver? Si se escapa la luz dormimos de pie Si mi boca la luz se quema en mi piel, en mi piel, en mi piel ¿Por qué se escapa la luz si no puedo ver? Si se escapa la luz dormimos de pie Si me da la luz se quema en mi piel, en mi piel, en mi piel Si se escapa la luz dormimos de pie Si me da la luz dormimos de pie Si se escapa la luz dormimos de pie Si se escapa la luz dormimos de pie Si se escapa la luz dormimos de pie No sé que se escala la luz si no puedo ver Si se escala la luz dormimos de pie Si me toca la luz se quiera vivir, vivir, vivir Si se escala la luz dormimos de pie Si me toca la luz se quiera vivir, 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 vivir Si se escala la luz dormimos de pie Si me toca la luz dormimos de pie Si se escala la luz dormimos de pie ¡Gracias!